Peluso, Espataro, va Espataro por la victoria, va por la heroica el chiquitín, le remacharon la cola el viernes, manejó, como sabe hacerlo, Ledesma en la primera parte, le dijo a Espataro, toma y hacelo, y ahí va Espataro a la punta de la carrera, cuando quedan 3 minutos y medio por el final, y aguántase la heroica el Seba Peluso. No aguanta Peluso que no mira por el espejo, se tira Espataro para afuera, Espataro, Espataro, Espataro para afuera, se tocaron, y afuera Espataro, y lo saca, lo saca con maestría, Espataro, impresionante, y Peluso, Peluso otra vez a la punta, Espataro primero, se tiró, Espataro primero, y va Peluso que no le afloja, y va Peluso que se le tira, y Espataro, Espataro, se jugó con todo, y ahí va, a la victoria con el Renault, Sí, Ledesma sufría, y ahora sufre más, porque va Espataro, en la hermosa ciudad de Buenos Aires, como me gusta verte caminar así, chiquitín. Es lo que le faltaba a la película de Renault y del Sport Team para este fin de semana, esta situación que van a vivir en un instante. Otra más para Renault, que enhebra, 1, 2, 4, 5 al hilo. Primera en los 200. Que quiere venir de costado Espataro, va a ganar por primera vez los 200 kilómetros de Buenos Aires, aquí está Emi, con Cristian Ledesma que por fin canta victoria, se eleva la bandera a cuadros, va a ganar Espataro, que caiga la bandera en Buenos Aires, va a ganar Espataro, que no.